Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre print on demand o lo que sería la impresión por demanda. Algo súper interesante y que también vemos que la tendencia es que está subiendo cada vez más en Google Trends, en búsquedas. También los clientes habituales que encontramos por internet también intentan buscar productos más personalizables. Es decir, que yo antes cuando por ejemplo regalaba una taza, pues un diseño cualquiera me servía. Pero si puede poner un mensaje y el nombre de por ejemplo mi prima, pues va a hacer que al final consigas una tasa de conversión más alta. Así que si quieres aprender cómo hacer print on demand o al menos las ventajas, quédate en este vídeo que ahora mismo te lo contamos. Y bueno pues hoy os vengo a presentar ni más ni menos que la aplicación que se llama Printful. Una de las aplicaciones o servicios que para mí es el más pionero, por eso quería hacer un vídeo. De hecho, hacía ya meses que tenía pensado hacer este vídeo, pero es que nunca tenía el momento. En este caso pues tenemos una de las empresas que se dedican a hacer el print on demand de la mejor calidad posible, con mejores márgenes y mejores resultados. De hecho, os voy a dejar en lo que sería el link aquí abajo en la descripción para que os registréis. Os lo voy a recomendar porque si estabais buscando realmente hacer un print on demand, esta es la plataforma. ¿Por qué? Porque al final, como hemos comentado, la impresión bajo demanda es algo que está en auge. Cada vez las cosas se personalizan más. La gente pues tener algo que todo el mundo tiene no le gusta tanto, pero pagar un pelín más y tener esa exclusividad, ya sea la funda, por ejemplo, y poner tu nombre, pues esto va a dar un valor añadido al producto. De hecho, los iPads, por ejemplo, de Apple, lo que están haciendo es poner unas frases aquí. Puedes poner emojis, puedes poner un nombre o si, por ejemplo, es el regalo de tu prima y quieres ponerle aquí el nombre de tu prima, pues puedes poner felicidades o el nombre de, yo qué sé, Carolina Felicidades. Que es un poco cutre porque luego estarás siempre felicidades toda la vida, pero puedes poner una frase súper bonita, como recuerdo, y pagas un plus, que realmente ese plus a ellos no les cuesta nada, pero tú lo vas a pagar porque es un valor añadido y te gusta. Pero al final es un sacacuartos porque te sacan mucho dinero solamente con una frase o poner tres emojis. Pues esto es lo mismo, que la gente puede personalizar productos, les da igual pagar un pelín más. Y partiendo de esta hipótesis, con Printful lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Yo lo que voy a hacer en este vídeo, si veo que tiene bastante apoyo y veo bastantes likes y, por ejemplo, también bastantes comentarios, pues voy a hacer un vídeo explicando cómo funciona la plataforma. Pero prefiero hacer un vídeo explicando un poco lo que serían las ventajas y desventajas de la impresión bajo demanda. Y luego también hablaremos de las ventajas y desventajas de la venta al por mayor. Entonces vamos a empezar un poco con lo que serán las ventajas de al por mayor y también las desventajas. Y para finalizar, pues tocaremos lo que serían los pros y los contras del Print on Demand. Y también tocaremos un poco los productos que tienen disponibles en Printful, porque tienen infinidad de productos que puedes personalizar. Y ya no estamos hablando de tazas, estamos hablando de carcasas de móvil. Estamos hablando de infinidad de productos que os van a sorprender bastante. Entonces, lo más importante al por mayor es que los pros son que los precios son más bajos por unidad. Eso obviamente porque compras mucha unidad de golpe. Y también que los productos están disponibles inmediatamente. Esto también es una ventaja que suelen tener las empresas que tienen productos al por mayor. Y luego vayamos a por los contras, que vamos a tocarlos un poco por encima, que sería inversión inicial necesaria, siempre a nivel de logística, de local, de lo que sea. Luego, necesidad de inventario. Tienes que comprar stock y esto ya es enredarte bastante porque vas a necesitar un lugar, que no te roben las cajas, los productos que tengas, etcétera, etcétera. Necesidad de reponer el stock. Esto es importante porque si estás vendiendo y se te acaba el stock, tú tienes que ir vendiendo, o sea, pidiendo más porque si no se te acaba. Luego también tenemos variedad de productos limitada porque tú tienes lo que realmente vas a tener en el almacén, no tienes nada más y eso a veces es una desventaja. Al igual que es una ventaja, como hemos dicho, a nivel de que el producto a nivel unitario te sale mejor de precio, pero tenemos esto que es un poco más limitado. Y también como último punto negativo, que a veces es el que a mí me da más miedo, pero que a veces hay que asumir responsabilidades y también riesgos para triunfar en la vida, es que el stock te puede sobrar. Tú puedes comprar muchas cajas de un producto teniendo como la ilusión o a lo mejor habías vendido mucho, pero de golpe se para el producto y te los comes con patatas y luego tienes que rebajar el precio o devolverlo al fabricante. Y esto al final es un problema porque hace que el proceso de seguir avanzando con la marca o la empresa o la tienda, pues se vea afectado. Y esto sería un poco la venta al por mayor, pero a nosotros nos interesa la impresión baja demanda y vais a ver que hay muchas ventajas y pocas desventajas. Y las desventajas realmente son bastante asumibles, que las puedes tener sin ningún tipo de problema porque forma parte del negocio. Entonces los pros serían que el pago es por pedido, esto es importante. Tú pagas un producto y le envías al cliente y ya consigues el beneficio. Entonces es muy del pam, 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 dinero, 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 dinero y no tienes que complicarte haciendo cálculos de margen, de beneficio, si compras tantas unidades, si le vendes el producto, porque al final es un lío. Tú tienes un producto, lo vendes, ok, te dan el beneficio. Solamente ganas dinero cuando vendes el producto. Sigamos, sin necesidad de inventario. Esto es muy importante porque tienes que entender que ya te vas a ahorrar un dineral simplemente no tener el almacén, no tener una persona que se encargue a nivel de logística, de enviar los paquetes, etcétera, etcétera, porque si no es un lío y en este caso Printful ya pone todas las herramientas. También hay que decir que siempre va a haber stock de productos porque Printful se encarga de reponer todos y todos los productos y siempre cuando hay pocas unidades de uno ya se encargan de llevar más y más unidades. Así que no te tienes que preocupar si de golpe vendes muchas tazas o vendes muchos calcetines porque podrás pedir más. También una de las claras ventajas es que no pierdes nada de dinero si tus productos no se venden. Puedes poner infinidad de productos. De hecho, normalmente el Print on Demand te permite poner muchos productos, muchas variedades de ese mismo producto porque te cuesta poner el color rojo, el verde o el lila. Si esos dos no se venden, a ti no te va a afectar. Pero ¿qué pasa? Que si tienes, por ejemplo, una tienda y vendes a por mayor, tendrás productos en stock que si no los vendes tendrás un problema. En este caso, tú puedes tener 20 productos y si solamente vendes 3 mucho y los otros 17 no los vendes, no te va a afectar para nada. Y esto realmente es muy importante. Y por otro lado tenemos las desventajas que sería que el precio es más alto por unidad pero como hemos comentado, el valor ese añadido de personalización del producto pues va a hacer que no pase nada si la persona tiene que pagar un poco más. Y como segundo inconveniente sería que los productos se producen antes del envío. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes un producto y ya lo estás enviando pues no puedes hacer un reembolso porque el producto se está enviando y está personalizado. Y esto a veces pues es un inconveniente que tenemos que convivir con ello pero normalmente los clientes cuando compran algo es muy poco probable que digan pues ahora no lo quiero y lo devuelves. En este caso, como es un print on demand, puedes poner que las condiciones de los productos a la hora de vender pues que no se pueden reembolsar. Se puede reembolsar a nivel de a lo mejor una tarjeta de regalo pero no se puede reembolsar el producto porque es un producto único. Y si vendes un poco los productos como productos únicos vas a conseguir mejor tasa de conversión. Y antes de finalizar con el vídeo vamos a entrar en lo que sería la página de Printful en las plantillas de producto y vais a ver que tenemos camisetas, camisetas all over, tenemos también polos, tenemos muchos, muchos productos. De hecho, estamos viendo que aquí tenemos las camisetas con los precios. También tenemos, por ejemplo, sudaderas, las típicas sudaderas que todo el mundo conoce. Pues también las tenemos desde 15 euros, desde 33 euros, desde 29 euros. O sea, esto te permite ya jugar con los márgenes a lo mejor un poco más apretados porque como ellos dicen el producto es un poco más caro, pues en este caso sabes que te va a costar 15 euros pero tendrás el diseño y también vas a poder tener el envío. Entonces al final es hacer un poco unos cálculos si te merece la pena o no te merece la pena el Print on Demand. Pero hay productos que están muy bien de precio, otros a lo mejor son un poco caros, yo siempre lo he pensado. Pero también tenemos pantalones de deporte, como estáis viendo, pues por 19 euros tienes estos pantalones, personalizables al 100%. Y también tenemos ropa interior, que podrían ser unos calzoncillos, puedes hacernos leggings. Realmente hay de todo, creo que podemos entrar en productos. Y dentro de productos tenemos ropa de hombre, tenemos ropa de mujer, tenemos ropa para niños, tenemos gorros y gorras, que dentro de gorros y gorras, por ejemplo, tenemos gorras con rejilla. En este caso estas gorras se han puesto bastante de moda, pues las tenemos por 12 euros, las puedes poner por 19 euros y sacar un margen o por 24. Al final está muy bien porque es entrega rápida en España y esto se valora muchísimo. Y puedes poner que realmente se ha fabricado en España, si son de España. Y eso mola mucho, ¿vale? Entonces también tenemos más productos, tendríamos incluso aquí accesorios, por ejemplo, bolsas de tela, fundas para portátiles, mochilas, triñoneras, mochilas, fundas de iPhone, de Samsung, pulseras colgantes. También tenemos chanclas, cartetines, mascarillas. ¿Qué ojo mascarillas? Porque tenían esta que no está del todo mal, no se lleva mucho, pero ahora con el frío, cuidado si alguien se anima a llevar lo que sería una praga, lo que también sea como, bueno, como una mascarilla. Y ya para finalizar podríamos incluso tener joyas, que las joyas es algo que me tiran hace poco, pero que no está del todo mal porque es personalizable al 100% y son de plata. Y luego ya para finalizar nos vamos a productos y aquí abajo del todo tenemos colecciones donde podemos ver incluso nuevos productos, eco, regalos, gestión en España, en Australia, en Japón, etcétera, etcétera. Incluso decoraciones del hogar, que esto se dice rápido, pero tazas, mantas, pegatinas, cojines, decoración de pared, toallas, puffs, hidrantales, bordados, hay mucha, mucha cosa. Así que bueno familia, dejaremos el vídeo por aquí. Creo que hemos tocado un poco lo que sería Printful por encima. Todas las ventajas y desventajas de venta al por mayor del Print on Demand y también de los productos que tienen disponibles en su página web. Así que si quieres hacer una marca de ropa, querías vender un producto personalizado, esta es tu oportunidad. Printful te puede ayudar a cumplir tus sueños. Tus sueños como un prendedor, claro. Así que eso es todo. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Como siempre dejar un buen like, suscribiros, ver otros vídeos que tendréis por aquí en el canal que están súper bien. Y yo me despido. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.